Hemos hecho el marinado y ahora nos toca el curado, así con este pareado, que me ha quedado. Venga, que no sigo, da igual. Vamos a cocinar, que es lo que mejor se nos da, ¿verdad? Alguna rima se atrata. Seguro, seguro. Vamos a hacer a continuación un hojaldre de jamón de pato curado. Y va a estar riquísimo. Y además vamos a aprender a hacer como se hace un curado de carnes, que lo habitual es hacer el salmón. Las carnes también podemos curarlas en casa. No es nada complicado. Pues venga, podemos. Vamos con los ingredientes. Muy bien, tenemos por aquí 300 gramos de azúcar moreno por 600 gramos de sal gorda, de la de hornear. Es decir, doble de sal gruesa que de azúcar moreno. Necesitaremos también pimientas y pimentón ahumado, mezcla de pimientas. Por ahí tenemos el magret, esa pechuga de pato. Ahí la tenemos totalmente en crudo. Luego vamos a hacer un sofrito muy original, pero que combina las mil maravillas, con pimiento asado. Ahí tenemos dos pimientos asados, pelados y picados, con dos peras. Dos peras. Y esa combinación de pera y pimiento, de verdad, que es antológica. Y luego por aquí, rulo de cabra. Con todo eso junto más el hojaldre, que lo tenemos en la neverita. Pedazo de tostada. Pues venga, vamos a hacer historia. Porque claro, con estos ingredientes... Y está la innovación aquí. Oye, yo estoy como muy intrigada con el tema. Vais a ver qué sencillo. Mezclamos doble. Esta proporción es un poco variable. Hay gente que no le gusta poner azúcar, hay gente que pone partes iguales de azúcar moreno que de sal. Y a mí me gusta poner, pues así, mitad de azúcar que de sal. Ponemos, pues por ejemplo, 600 gramos que hay aquí de sal, pues 300 de azúcar. No falla. Mezclamos bien. Y le vamos a poner también un poquito de toque ahumado. Pimentón ahumado de la vera. Le ponemos como una cucharadita sopera. Y mezclamos. Esto ya con cuchara. Porque recordamos que el curado es enterrar un ingrediente, un alimento en sal. Efectivamente. Es una técnica milenaria que se usa desde hace muchísimo, muchísimo. Y que tiene en España los exponentes de los jamones. Por supuesto. Jamón ibérico, el jamón de Teruel, todos los jamones curaditos. Maravillosos, eso es. Pero oye, la verdad es que lo del pato en este caso sí que es muy poco así frecuente, ¿no? Sí, bueno, el jamón de pato también es un curado. Lo que pasa es que lo que es poco frecuente es hacerlo en casa. Efectivamente. Yo, en su forma natural, para mí, es con el envase. Sí, sí, sí. Hace lo que te digo. Pues mira, te vas a ahorrar un dinerito, te vas a llevar una alegría, que lo vas a poder hacer tú. Y encima es que está súper bueno, ¿eh? Porque además no es por nada, un momento marujo. Pero que es que sale muy poquito, ¿eh? Cunde muy poco el jamón de pato. Cunde muy poquito, efectivamente. Pues mira, ahora te va a cundir y bien. Así, muy poquito, muy poquito. Muy bien. Mezclamos bien. Ya huele a humo esto, perfecto, que era lo que queríamos. Ya hacemos una cama con esta mezcla de sal y azúcar. Perfecto. Ponemos, igual que si fuese el salmón, con la piel hacia abajo. Por cierto, muy importante. Sí. Limpiar bien. Quitar impurezas, quitar ahí... Sí, totalmente. ...merbio, grasa... Vale, sí. Sobre todo, pasar un papel y retirar lo que podamos de sangre. Esto es fundamental. Limpiarlo bien. No hace falta ponerlo debajo del grifo, pero sí que con un papelico pasamos. Y el papel de cocina, lo mismo vale para limpiar un alimento que para limpiar otras cosas. Sí. Muy bien, perfecto. Lo que vamos a hacer también es ponerle un toque pimentado. Entonces, ponemos con la piel como el salmón. Sí, 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 igual. Y le vamos a meter abundante pimienta. Cuando digo abundante, es abundante. Hombre, sí, como cubriendo casi, ¿eh? Sí, bueno, pues como los salchichones que van barnizados en pimientas, pues esto es exactamente lo mismo. También me recuerda, ¿eh? Muy bien, pues ahí está. Embadurnamos con mezcla de pimientas, que son pimienta rosa, pimienta blanca, pimienta verde, mezcla de pimientas, muy aromático todo. Y ahora... A ver, ah, claro, la segunda parte. Enterramos con la otra parte de sal, azúcar y pimentón ahumado. Muy bien. Lo vamos a tener, exacto, 24 horas en la nevera. Vale, esta vez 24. Sí. Diréis, parece poquísimo, va a estar crudo. Efectivamente, está crudo. Cuando sale de aquí está crudo. Pero, si lo tuviésemos más tiempo, por cierto, le ponemos peso encima, si lo tuviésemos más tiempo se quedaría muy salado. Entonces, lo que vamos a hacer de momento es tenerlo 24 horas. Y pasadas esas 24 horas, pasaremos al siguiente paso. A ver qué pasa. Bueno, después de 24 horas, duchita que le damos al magret, para eliminar toda la sal y todo el azúcar. La pimienta, como estaba tocando directamente, la ha absorbido, que era lo que nos interesaba, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Y lo que hacemos ahora es secarlo, pero a conciencia. El agua nos interesa únicamente para lavarlo, pero luego lo que nos interesa es que quede muy seco. El agua ya sabemos que es enemigo de la conservación en este caso. Por supuesto. Muy bien, así que... Vamos, como si fuera un bañador en verano y lo enrollamos en la toalla para que se quite la humedad, pues igual. Mira qué metáfora que sigue más bueno. Bueno, un poco no sé en qué estaría yo pensando, no sé. En las vacaciones quizás. Tal vez, bueno. Tal vez, pudiera ser. Bueno. En el mar, tal vez. Muy bien. Secamos bien el magret y ahora lo que hacemos es terminar de curarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en nuestro curador, que todos tenemos en casa. Estoy seguro. Así, hasta yo. Tú también lo tienes, aunque no lo sepas. Y es el frigorífico. El frigorífico es un ambiente que seca. Es frío. Sí que tengo curador. Bueno, imita bastante, por ejemplo, al clima de la sierra donde se curan los jamones o al de Teruel, donde se curan los jamones de Teruel. Efectivamente. Es un ambiente seco. Teneros ahí, vamos, que no hace falta ni regular ya. Temperaturas bajitas, estables y secas. Con lo cual, nos interesa la nevera como curador. Después de este golpe, es al primero de 24 horas que le hemos dado, cogemos un paño limpio. No saquéis el paño que os regaló para el ajuar la suegra, que la liáis parda, pero un pañico limpio nos vale. Sí. Envolvemos, ahí está, y a la nevera. Con ese primor lo hacéis. Ahí está. A la nevera, ¿cuánto tiempo? Dos semanitas. En dos semanitas, y mirando de todas maneras cuando lleve una semana, porque hay gente que le gusta más curado o menos curado, como el jamón de cerdo. Sí, 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 exactamente igual. Pero yo calculo que en dos semanitas lo tenemos curado perfectamente, ¿vale? Vale. Muy bien, a la nevera que nos vamos, claro que sí. O sea, nos vemos dentro de dos semanas. ¿Qué, teníamos curador en casa o no teníamos curador en casa nosotros? Sí, que tenemos curador en casa. Claro que sí. Muy bien, perfecto. Que soy una persona de poca fe, oye. Es verdad, es verdad. Pues con una neverita curamos perfectamente. No hay más que pensar en que muchas veces... Una nevera y dos semanas. Tú piensa en el limón, que se nos queda cortado por la mitad en la nevera. ¿Cómo está? Más seco, puedes usarlo de arma arrojadiza. ¿Qué ha pasado? Que se ha secado. Por supuesto. Pues es precisamente lo que queremos con el magret, que se vaya secando. Es el símbolo de la desolación. Sí. Cuando uno ya está llegando a un punto de decadencia moral, tiene medio limón ya en el frigorífico. Y un yogur caducado. Claro, pisos de estudiantes y de solteros, de vida disipada, pues ahí está ese limón. Sí, sí, sí. Gente que está de bajona, por lo que sea, medio limón y el yogur. Es un clásico, claro que sí. Muy bien, y por aquí vamos a hacer los hojaldres. Entonces, como esto tiene bastante longitud, vamos a aprovechar. Y esta primera la vamos a hacer en este sentido. Vale. Recortamos un poco por aquí, porque sigue teniendo este recortito lo guardamos. Y a partir de aquí, cortamos por aquí. Vamos a hacer bandas, como unas cocas, como una especie de cocas. Ahí está. Ahora, cortamos. Muy bien. Y si lo horneásemos tal cual, lo que pasa... ¿Qué sucedería? Bueno, que sube bastante. Ajá. Sería difícil montar un hojaldrito, porque nos subiría bastante. Claro. Entonces, tecnología punta. Igual que antes hemos usado la nevera para curar, lo que vamos a hacer ahora es usar el tenedor y pinchar. Los hojaldres son cámaras de aire, como las zapatillas. Ah, sí. Con cámara de aire. Entonces, si tú las pinchas, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya no hay cámara de aire que suba. Por eso tantos pliegues en el hojaldre, para que suba. Ah, cierto. Pinchamos por toda la superficie y vamos a hornear este hojaldre durante 15 minutitos aproximadamente a 200 grados. Subirá, pero no demasiado, con lo cual nos permitirá montar el hojaldrito perfectamente. ¿Vale? Genial. Pues ahí tenemos nuestros hojaldres sometidos al tratamiento de acupuntura previamente Eso es, así hemos evitado que subiera demasiado. Claro, suben, pero muy poquito, si no, estarían bastante más altos. Por aquí tenemos ya nuestro magret de pato. Oye, cómo ha cambiado, ¿eh? Y ya lo hemos catado, por supuesto, y ahora la historia es, esto está rico, cortado, casi transparente. Tiene que estar cortado bien finito. Muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer, cortarlo muy finito para hacer las tostas. Pero esto es una maravilla. Le daremos también un golpecito de calor. Vale. Porque está en la nevera. Sí, funde. Claro, como siempre, las cosas que son grasas siempre lo decimos, que frías no están tan ricas. Con el golpecito de calor, de calor, es como acaban de estar buenas. Y sin nada más, ¿eh? No falta ni aceite, ni nada. Efectivamente. Y ya por último, vamos a hacer un sofritito así bastante original. Sí. De pimiento morrón y pera. Combinación buena, ¿eh? Muy bien. Poco usual, ¿eh? Poco usual, pero al jamón de pato le va a quedar impintado pues una cosa dulce, algún toquecito dulce. Así que ponemos por aquí la pera. Ahí. Muy bien. Subimos el fuego y vamos a dejar que se caramelice con estos pimientos, que esto sí que es infalible. Bien. Un pimientito asado ahí, pelado, picado bien finito. Y nada, mezclamos y que se vaya dorando un poco el conjunto entero. Que vaya cogiendo el sabor una cosa de otra. Para caramelizar un poquito más, toquecito de azúcar, no mucha, ¿eh? Como media cucharada sopera y ayudamos a que caramelice también. Perfecto. Muy bien, pues ya lo tenemos todo. Hojaldre, el sofrito que se tiene que hacer, el jamoncito de pato y el rulo de cabra que lo tenemos aquí también. El rulo de cabra lo pondremos entre ese sofrito para que funda un poco. Así, desnudable. Qué barbaridad. Y si quieres, Aitana, mira, le podemos dar calor también con el paladar a esto. Así que si quieres... Venga, voy a probar a ver qué tal. Vamos, a mí me encanta. Jamón de pato. Oye, buenísimo. En nuestro curador de casa. Infalible. Todo listo ya, ¿eh? Todo listo. Hemos desmigado un poquito de queso de cabra que le va a dar un toque genial. Buenísimo. Hemos aperejilado nuestro sofrito. Y venga, vamos a tratar. Oye, ¿qué plato? Pues vamos a coger uno alargado. Llámame loco. ¡Guau! Pero para poner el hojaldre yo pienso que uno alargado... Ah, bueno. No has arriesgado mucho, ¿eh? Monta y cabe. ¡Oh, qué bien! Tenía miedo, ¿eh? Digo, igual no cabe. Pero ha cabido. Imagínate, sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Por los pelos, ¿eh? Claro que sí. Ahí tenemos. A ver. Hay una tontada que se me va muy bien, que es medir los recipientes, si cabe o no el líquido que tenemos en la soya. Es que ya lo he observado, ¿eh? Incluso los diámetros de los platos y demás. Es un superpoder que vale para muy poco, pero bueno. Mira, mi superpoder, en cambio, es el de calcular los minutos o los segundos o la hora que es. ¿La medida del tiempo? Sí. Pues es importante, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí lo tengo. Ponemos por aquí. No importa que se desparra un poquito, ¿eh? Esto además es una tostada de cuchillo y tenedor, como comprenderéis esto. Perfecto. No lo vamos a poder coger en el aire, sino que va a ser con cuchillito y tenedor. Vamos a poner nuestro sofrito. Jate, queda incluso así más divertido, ¿no? Que vaya así cayendo. Sí, sí, sí. Los trocitos de pera y los de pimiento. Perfecto. Oye, qué bien, dime. Está glorioso esta combinación de pimientito y pera maravillosa. Muy bien. Vale. Por aquí. Por encima, para que se vaya fundiendo, tocando el rulo de cabra desmigado, lo vamos poniendo un poquito enterrado en ese sofrito. Madre mía, estoy salivando ya. Es que está muy bueno. Y lo estoy vendiendo bien, ¿o no? Hombre, luego ya le pones ya tu retórica habitual y ya, porque fíjate, hemos hecho tal. Claro, todo es cuestión de vestirlo, ¿eh? También es verdad, ¿eh? Igual que con esto de los emplatados, ya pues así. ¿Sabes dónde me doy cuenta de eso? ¿Dónde? A ver. En los food track, que tienes un trato súper directo con el comensal. ¿Y qué pasa? Pues que le puedes explicar el plato muchas veces. Ah, y entonces ya ahí es cuando tú ya te creces. Bueno, sobre todo que el comensal entiende mucho mejor la preparación que has hecho, cómo lo has hecho y entonces cuando se lo mete a la boca, pues igual algún sabor que le sabría un poco más extraño en otra ocasión, pues si tú le has explicado el proceso por qué lo has hecho así. Por supuesto, que lo hemos dicho aquí al más de una vez. A mí me encanta que en un bar, en un restaurante, me expliquen en qué orden tengo que tomarme las cosas o cómo me recomiendan también eso, acometer un plato. Súper importante, porque anda que no cambie un plato. Comido de una manera, ha comido de otra. Muy bien. Aritos de cebolleta, perfecto. Le vamos a poner un poco de aceite de oliva virgen extra, el jamón de pato y aceite de oliva tienen que ir de la mano, porque además si no tiene un aspecto seco que no le ayuda en nada, aunque esté muy rico. Muy bien. Y por último, como no, una de las frescas. Esto no cambia. Hagámoslo que hagamos. Esto es así. Muy bien. Y ahí tenemos nuestro ojalrito. Creo que esto lo he vivido en alguna ocasión. ¿Has tenido un déjà vu que te vi? Sí, completamente. Muy bien. Ponemos perifollo, repartimos y no me digas tú que este ojalrito no está de... Oye, de verdad, no, no. Muy elegante además la presentación. Como siempre. Muy armoniosa, muy bien. No cuesta nada hacer bien las cosas. Oye, que lo tenemos. Hemos hecho un hojaldre de jamón de pato curado, pero eso sí, por nosotros mismos, con estas manitas. Curado en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!